Comienzan las actuaciones para mejorar la piscina del complejo deportivo Serrano-Lima tras los polémicos cierres que ha sufrido en los últimos meses por problemas de mantenimiento. Las actuaciones cuentan con un presupuesto de más de 2 millones de euros y la mayor parte de la inversión procede de la Unión Europea. La piscina funcionaba con gas y funcionaba con electricidad. A partir de ahora los sistemas de energía serán la aerotecnia y también las placas solares para la energía fotovoltaica. De esa manera estamos hablando que el edificio será un edificio cero, un edificio que no necesitará ningún tipo de energía externa para poder abastecer o poder calentar el agua de los vestuarios o la misma agua de la piscina. Además también se hace toda la renovación de la cubierta que nosotros estamos viendo ahora mismo. Se elimina toda esta cubierta que hay, será otra cubierta cristalada que permitirá aguantar mucho mejor la temperatura. Las obras tienen un periodo de ejecución de 8 meses, por lo que la reapertura de las instalaciones está prevista para el primer trimestre de 2024.